hola a todos aquí mister janetán y bienvenidos a super smash bros mili y el personaje de hoy es nadie más y nadie menos que mister game en watch y vamos a poner el normal como todos los demás ya me parece no normal en un vídeo fallido me salió mal la sincronización del audio y todo eso pero bueno vamos a ver cómo me irá ahora bueno muy claro bueno y toma y falle toma digamos bueno recibimos una bomba bueno se demora se demora mucho en cargar el ataque y estamos en la falsa toma bueno vencimos a youtube con el mar con el juez de mí ser bien aguas pues eso estuvo cerca golpe bajo y falle pero bueno no pasa nada toma y ganamos a nes y listo toma 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 , toma toma bueno es más fácil de cerca toma 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 y vamos con Jigglypuff toma y hacemos malabarales y mientras luchamos voy a contar voy a bueno bueno no empujamos allí por fácil la explosión y ganamos gracias a BINOSAUR no se más que no capturamos a Jigglypuff y por cierto Mr. Game and Watch viene como ya lo vieron de las Game and Watch obviamente y si las Game and Watch fueron las consolas creadas en los años 70 por Junpei Yokoi Junpei Yokoi que diga el cual se inspiró en un mirando al hombre que estaba jugando con la calculadora en el tren bala así para para matar el aburrimiento y las consolas de las Game and Watch no tienen que vienen con su juego integrado no tienen ningún cartucho intercambiable ni nada por el estilo bueno las Game and Watch son prácticamente vienen con su propio videojuego vamos a continuar nos enfrentamos al Link gigante a Jon Link gigante con Daisy y Ness bueno en realidad es Peach pero si o no que se parece un poco a la princesa Daisy vamos a expulsar fumigadores vamos a fumigar vamos vamos estamos haciendo un poco de daño bueno vamos a hacerle un poco de daño hasta vamos a ver ya hemos hecho suficiente daño como para mandar a volar al al link bueno al menos fue Ness quien consiguió la estrella no John Link y ganamos le damos con la silla a kick a High and Jump Link vamos a ver cómo me irá con el bonus stage con el del trofeo uy bastante difícil manejar a la Game and Watch bueno al menos nos enciclamos la sombrilla Falco bueno 6 bueno bueno eso es todo cerca tanto por la caída bueno lo golpeamos con una campana y bueno una patada nos nos derrotó ahora solamente nos quedamos hasta la vida no me conviene perder la vida porque si no perdería la posibilidad de enfrentarme a la Crissy Han full power vamos a ver cómo me irá con los Capitán Falcón bueno fuego 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 algo se quema y vámonos y bueno uno de los Capitán Falcón agarró la bomba bueno para qué me metí ahí y perdí continuo vamos a intentarlo de nuevo Mr. Game and Watch no es tan bueno como para los ataques de los compases con hordas casi no dejan hacer nada y recibimos un explosivo está difícil nada y no es únicamente una bandera de carreras los de rota what supone que le di quizás medio antes vamos bueno casi y bueno nos derrotó bueno fue de todo atacar entre todos va a ser más difícil entre los rápidos que son los Capitán Falcón más el alcance que tienen a sus ataques casi no me dejan moverme más eso no ayuda mucho mi puntería y bueno nos alcanza la patada del Capitán Falcón con el Raptor Boost casi que no puedo ni siquiera hacer el quest no puedo ni siquiera hacer más fácilmente y nos quedan dos bueno se salvó por una pista ahí vienen los carros tenemos a míster sartor y ganamos creo que ya estoy lejos de completar estoy lejos de pasar de enfrentarme a la crazy hand y entramos bueno tenemos aquí la bola no sé si lo teníamos antes pero bueno y saltamos y vámonos por arriba porque no bueno 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 alcanzamos un cachito pero bueno no pasa nada me da el mario a lo clásico como el míster game and watch como en las game and watch vamos a intentar hacerla puro agarre a pesar de haberme cubrir esto me da vamos a ver atacamos con el trampolín uy estuvo cerca bueno me desvía con la capa serio no me deja o no hundí el botón correctamente cuando me dejaba bueno falle perdí y ahora sí y ahora sí y ahora sí y y y y y y y y y vamos acércate y y y y y y y y y no sé cómo fue que me dio crítico no entiendo y ganamos venganza de las gemas de mí se viene waltz y ahora vamos a enfrentarnos a la master hand y se viene waltz es complicado de manejar no lo dudo y vamos vamos pasando daño un poco a poco bueno las que me seguí más waltz es lento estamos no salte cuando no salta tiempo qué raro golpe bajo vamos a atacar con trampolín hasta que se acabe el rayo láser y ahora vamos a atacar con chef me alcanzo a agarrar eso estuvo cerca bueno por qué será que no me no me ha vencido la master hand y nos tira la master hand pero bueno me cae me caí va a ser la los míster gama waltz son lentos a la hora de esquivar saltamos el trampolín es de los de los bomberos el juego de los bomberos del game and watch que se trata que consiste en rescatar a los monigotes estos para y hacerlos colcar los trampolines para que reboten mientras lo salva no sé si me alcanza a dar el trampolín no es muy buena opción para esquivar el dedo bueno alcanzamos a cubrirnos serio me encanta cómo se mueve la cabeza cuando está aturdido era como esos perritos de la de los autos toma master ¡estuvo cerca! ¡vámonos! acércate, acércate ¿está más? toma 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 sí que están potentes los misiles no alcanzó a dar bueno los cintos de mr gama watch no son tan buenas y con el trampolín le ganamos a la masterhand y ganamos perdimos por continuación y por otras cosas pero bueno al fin y al cabo ganamos no es pero un trofeo de mister game watch así todo desde después de todo los mister los game watch los juegos de los de las game watch están en 2d no sé dónde vienen las músicas de los de mister y más pero bueno si no sé siquiera si las mismas watch tienen tienen su música música o no música del juego no bueno vamos a pasarlo porque ya ya me pasó todo el día de estando casi no acabo y se alarga el vídeo es curioso que al parecer en ese más se ve como la game watch de super más veloz curioso cuanto menos y mister bien aguas levanta la bandera no sé si para que avancen o para indicar si es la primera vuelta y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo este vídeo tampoco se está bien suscribirse si todavía no están y tampoco se está bien activar la campanita tampoco se está bien seguir por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de sport y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y